Bueno, por eso digo, pero... No, perdón, perdón, perdón. Hoy las mujeres están mucho más rápidas y... Están los farones. Perdón, por algo en particular. Perdón, perdón que no me pueda poner a defender mi género, pero es real lo que digo. Pero es que está buenísimo. Las mujeres nos liberamos y cuando tenemos ganas de tener relaciones, vamos y lo planteamos. Eso está bárbaro. No, igual es un montón. Es un montón, hay que calmarse un poquito. Pero yo te puedo decir a vos, quiero tener relaciones y vos podés decir que no, ¿eh? O sea, el tipo no es que... Ay, te metí los cuernos porque a mí no me obligó. Puedes decir que no, Ari. Vale, basta. A ver, vos podés decir que no, a ver. A ver la chica de la fiesta de 15 que está por todas las mesas. ¿Qué opina la chica de la fiesta de 15? Yo tuve que poner con vos, ahí estamos. Esperá, para mí igual también, contrariamente a lo que dice Tommy con el tema generacional, también hoy todos es todo, con todo está todo bien, todos nos dejamos, te damos. Bueno, es el tema de Sandra. Pará, si hay dos amigos... Es todo muy confuso. Si hay dos amigos y pasa algo, una noche de sexo, ¿tienen que dejar de ser amigos? No. No, no. Pueden seguir, señor. No. ¿Y el transexo, o traneros? A ver, esperá, esperá. Esperá, Santi, Santi está con una...